hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic con el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el episodio anterior ya se descubrió que el cristal que hay en el cinturón Hogan resulta que el cristal era falso y que en contra el verdadero algún informante misterioso nos dijo dónde nos dará algunas pistas y el primer mensaje que nos envió se verían en el bar Hogan pero parece que no es el caso aquí están las tres señoritas pero en otro momento vamos al bar Hogan la vimos con todos ¿qué tal? espero que te conviertas en un luchador tan legal como Rex ¿quién sabe dónde estará T-Rex? hoy volveré a posar por Hulk Hogan mientras no vuelva a T-Rex Hulk Hogan no tiene rival ¿a quién tenemos aquí? pero si es González estaba esperando ocurrió hace un rato alguien dejó ocurrió hace un rato alguien dejó delante local una carta y un objeto en la carta ponía que te la entregara a algo cuando vinieras y aquí lo tienes el super martillo super hola soy Ana me alegro de verte de nuevo en horas buenas ya tienes el super martillo el poder de ataque de tu martillo ha aumentado ahora podrá utilizar una nueva técnica vamos a probarla es un poco difícil intenta para intentarlo mantienes pulsando B y las giras con el joystick el cuerpo se enrollará suelta y si sueltas B atacarás con el martillo giratorio el truco consiste en soltar B después de haberte enrollado tanto ahora sí y luego suelta B ánimo que ahora wow mira que poder que estupendo se te da bien otra vez no perfecto ya dominas el martillo giratorio con el martillo giratorio podrás romper grandes bloques como este por cierto también podrá utilizar el martillo giratorio en los combates hasta la vista mucha suerte en tu aventura lo que veo se trata de un nuevo modelo martillo y por 2004 toda una obra de arte fíjate en cuanto esmeros está hecha la empuñadura precisamente este martillo es de los que escogen a su dueño es probable que sea un regalo de alguien que te admira mucho pero que lo dejaría aquí lo fácil hubiera sido entregártelo a ti directamente pichoncito tienes otro mensaje romper la pared falsa en la sala de la segunda división XXX romper la pared falsa de la sala de la segunda división que habrá allí no lo sé que va a ser listo ahora sigue ahora vamos a la sala de la segunda división como que es un informante misterioso nos va dando pichoncito pero hay algo sospechoso si una pieza estrella ya lo sabía ahora vamos a la sala de la segunda división como que es un informante misterioso nos va dando pistas poco a poco el gan gonzález hace poco que le he recibido la orden de dejar de pasar la segunda división adelante bueno vamos a ir por mis viejos compañeros mi cuarto ahora y destruimos la pared falsa eso debe ser trabajo para para rechablus si ya lo sabía y ahora un informe estos papeles contiene información muy importante es un informe sobre el cristal estelar alguien realizó un estudio científico sobre el fíjate gonzález hasta incluye una fotografía quien lo habrá hecho esto me huele mal si eso parece sospechoso vosotros que estáis haciendo aquí los luchadores de primera división tienen prohibido el acceso a este lugar y que pretendrías que pretendías conseguir rompiendo esa pared se dice que telisa podría ser la sospechosa eso me suena eso suena sospechoso eso eso que tienes ahí esa tía me pone enfermo ahora que teníamos una pista sobre el cristal estelar bueno ahora está claro que el cristal estelar debe estar en algún lugar del coliseo de acuerdo ahora regresamos a la primera división a realizar unos combates pero antes voy a guardar aquí por si las moscas bueno como disco rayo diciendo eso pero el mejor que tendrán que la meter no creen abre te sesamo ahora sí estamos a full bueno se puede estelar pero da igual ahora sí podemos mirar a ver bienvenidos al sistema de inscripción en los combates que acción deseas realizar competir buenas Gonzales te has decidido a combatir eso me congratula veamos tu próximo rival es el número 7 los tupo los popteros eh eso suena raro te recuerdo que no podrás utilizar los puntos de flor en este combate quiero ver fuerza bruta sin que te valgas de las habilidades espero que nos deleites con un buen estrés te recuerdo mi fuerza mi fuerza palidece ante la tuya mi abuelo fue un maestro expresano que fabricaba martillos yo le prometí que en su lecho de muerte que me convertiría en el campeón muy buena promesa por cierto y aquí viene el segurata si si vamos a comenzar el combate ya es el momento ya es el momento ahora tiene que participar ya que pude que cambiar a Claudia por digo por redsaurus que diga ah ya veo a que se refieren los subopteros subopteros me empiezan a pronunciar y en el próximo combate el gran gonzález a la suerte del ring se enfrentará a la pasión desbordada el beso del diablo los subopteros gonzález ya formamos el equipo mas fuerte me da un beso dale también busis que empiece el combate adelante vamos a punto de flor bueno voy a probar el martillo solamente porque es cuestión de probar a ver qué tan fuerte es voy a hacer el martillo uy ni necesitaba utilizar un punto de flor para esto vamos a hacer el golpe de cadera vamos a eso es lo que hacían los dioses en los históricos es un buen movimiento de los dioses bueno y se multiplicó y tres puntos de flor tengo que acabar con ese fusil rosa en cuanto antes bueno mayor razón para acabar bueno eliminamos a uno sin querer queriendo no hemos escogido muy bueno ponente pero todo en blanco pero vale vamos a usar golpe de cadera con el fusil y vamos a ver si éste puede aguantar lo hicimos cometido no se multiplican multiplicarte todo lo que quieras que objetivo será este que debió atacar lo que debió atacar lo antes y eso suena que eso me huele a peligro voy a cambiarlo por comarina aunque al menos que al menos no marina haga la descripción aunque eso me lleve para largo pero no importa por el bien de rechablus lo cambio cambio de compañero el momento de saltar encima y eliminado mira cuantos puntos de poder estrella bueno aunque ya estamos cerca de subir de nivel pero da igual es un fusil bosque lo de bosque tendrá que tendrá por lo de su color verde digo yo punto de corazón máximo 5 poder de ataque 3 poder de defensa 0 igual que los fusil normales esos también nos chupan los puntos de corazón sensación tan desagradable aunque no diré que con el tiempo no se le acabe cogiendo gustillo gustito referencia principal del resto de los fusil es que estos pueden dividirse así que debemos terminar con ellos tan pronto como podamos bueno no hubo suerte bueno es lo mejor porque podrían darnos experiencia de la buena entonces ahora andemos con los amigos ahora andemos con los amigos ahora serán a atacar así estos resultaron ser más difíciles de lo que aparentan Bueno Debemos atacar a más de 20 metros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que tener que recuperar ¡Oh! ¡Usa cabezazo! ¡Uno de ellos! ¡Esta! En la misma serie Bueno, da igual Ahora vamos a darles el golpe de gracia ¡Sí! ¡Excelente! Bueno, que no es necesario Así que ya sirvió más llenar los puntos de corazón Pero bueno, para eso están las camas Y al fin Al fin derrotamos a esos Fuzzies Estuvo a un nivel ¿Cuál voy a subir? Veamos 15 Voy a colocar puntos de corazón Y listo Empecé con puntos de corazón Más vida Más vida Ahora está igualado a Comarina Bueno, al fin el caos que ni necesitaba descansar ¡Y la victoria es para el gran González! ¡Ya está! ¡González! ¿Qué es... ¡Pues esto va a ser malo! ¿O qué tenemos aquí? Los hermanos Tatuela Han irrumpido el ring Bueno haciendo la que lo deje por hoy y otro día continuamos esto es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete todo el día está cortado horario mi canal antes de despedirme pueden ver de saludos a antonio alechandert loon origami gatis 7 night terror con un call willy 309 y señor lobo solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego